Una vez acabando la generación de los 16 bits con Super Nintendo, Mega Drive y un montón de aperos y apechusques raros como la Mega CD o las versiones que tuvo la PC Engine, NEC, la competidora directa real en Japón de la NES y que empezaba a competir también con la Super Nintendo, decidió sacar una nueva consola al mercado, la PCFX. Uno de los factores que iba a aprovechar esta PCFX era el tirón que estaba teniendo las series anime más o menos por los 90. Es verdad que no había la ebullición que tenemos ahora mismo, pero sin duda era algo que estaba bastante de moda, por lo tanto estuvieron bastante acertados a la hora de poner el chip de vídeo en esta consola nueva. Sin embargo, habrá otras cosas donde meterían más la pata. De cara a formato CD, eso sí, tenían los deberes hechos tras la PC Engine. El caso es que en diciembre de 1994, es decir, ya en 1995, sale esta PCFX. Esta PCFX es una consola que iba a utilizar por otra parte varios puertos de expansión para expandir la memoria, utilizar a modo de memory cards y demás. Por lo tanto, no tenía mala pinta, pero tenía un gran problema con respecto a las competidoras que iban a ser por aquellos entonces Saturn y posteriormente PlayStation. Es que era una máquina tremendamente desfasada para la época. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que no tenía chip 3D. Y por aquella época, aunque es verdad que es una máquina con grandes posibilidades de cara al mundo 2D, lo que la mayoría de la gente quería era gráficos 3D. Pensad en todas las sagas 2D que vieron inventada su reconversión a las 3D en la época. Sin duda, el caso más significativo sería Super Mario 64. Además, incluso el aspecto del chip 2D de la consola es controvertido, ya que hay gente que opina que la propia Saturn tiene un mejor chip de desarrollo 2D. Por lo tanto, es bastante curioso, pero eso sí que es verdad que es una máquina que cuanto menos tiene un gran catálogo de exclusivos, ya que basó en varios juegos licenciados la mayoría de su catálogo y tiene algunos juegos en concreto del lanzamiento que llaman bastante la atención. Este es el mostruenco en cuestión. Como podéis ver, una de las gracias de esta consola era que era bastante similar a un PC, lo cual hoy en día nos puede resultar bastante raro. Por aquellos entonces, los PCs estaban bastante de moda. Por lo tanto, que tu consola se pareciera ligeramente a un PC era un punto que intentaban tener a modo de molonidad. Sin embargo, les saldría el tiro por la culata porque realmente no tenías manera clara de meter esto en tu casa. Más teniendo en cuenta que aunque hoy en día estamos muy acostumbrados a que las consolas ocupen ciento y la madre de espacio, por aquellos entonces, una Super Nintendo, una Playstation 1 eran bastante pequeñitas. Como podéis ver, el modo de carga es por arriba. Por aquí se introducía el CD-ROM y cerramos. Aquí, donde tenemos el icono de PCFX era el botón de Power. Tenía dos LEDs, uno verde para cuando estaba encendido y uno rojo para cuando estaba haciendo uso del CD. Además, si abrimos aquí, tenemos la ranura de Memory Cards. Toda la consola tenía un bastante sentido claro de bastantes ranuras de expansión, por si acaso, cosas futuras. Los dos puertos de mando, de hecho, tenía una serie de protectores, por si el mando que no fueras tener conectado. Y esta es la parte de atrás, que es donde tiene uno de los grandes problemas, que es que el cable de corriente está directamente metido en la consola. Lo cual puede ser un verdadero problema de cara a tener algún tipo de problema eléctrico con ella. Ya tenía RGB y por esta parte de atrás teníamos más puertos de expansión que realmente nunca llegaron a usarse. Este es el mando de la PCFX. Como podéis ver, se parece mucho al mando de 6 botones que trajo en sus últimos días la PC Engine. Una cosa muy curiosa es que tenía un sistema de 6 botones, 6 botones en números romanos. Ibas del botón 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y una cosa que me llama mucho la atención es que en la mayoría de relojes romanos hechos por asiáticos, el 4 son 4 palotes. Pero aquí sé que es un palote y una V, lo cual es bastante curioso. No sé hacer relojes, pero sé hacer mandos. Eso va llena bastante bien. Sin embargo, un problema que vais a tener es que muchas veces en algunos juegos el 1 es el aceptar, debido a que es el botón 1. Pero en otros, debido a su proximidad al dedo, es el 3, lo cual lía bastante. Lo mismo pasa con los botones de arriba. Y uno puede hacerse un lío bastante grande. Tenía varios indicadores a la hora de turbos y demás. La cruceta se parece a la de la Saturn, es bastante sencillita. Y por una parte teníamos el botón Select y el botón Run. No tenemos el botón Start, tenemos el botón Corre, 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 Plátano. Hudson Soft sacó uno de los juegos más significativos del lanzamiento. Se trataba, además da la casualidad que lo tengo aquí, Team Innocent. ¿Vale? Team Innocent es un juego muy curioso. Va sobre tres chicas que viven en el espacio y tienen que ir a una estación espacial abandonada a descubrir qué es lo que ha pasado, puesto que ahora todo el mundo está desaparecido. Se trata de un survival horror al estilo de Resident Evil, pero sin embargo es bastante curioso, puesto que tuvieron que tirar de imaginación para ver cómo hacían esos gráficos en 3D y 2D a la vez. Porque tienes un juego en perspectiva de cámaras, como era el Resident Evil original, pero no tienes modelado 3D y sin duda es curioso de ver. Además, uno de los aspectos negativos del juego es que el combate en sí no es fácil. Una vez que te sale algún enemigo para combatir con él no resulta algo sencillo, pero sin duda es un juego bastante ingenioso y uno de los mejores títulos, y es el lanzamiento de la consola. Otro juego del lanzamiento de la consola bastante curioso se trata de Butterheat. Butterheat además fue un juego que suscitó bastante curiosidad de cara a muchos aficionados, ya que ver esas animaciones, anime, esas secuencias por aquellos entonces era algo que llamaba muchísimo la atención. Además la secuencia de introducción tenía su propia canción y demás. Butterheat se trata de un juego de lucha, de animaciones, anime, bastante curioso. Tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Uno de los puntos raros, no diría así positivo o negativo, es que de los otros personajes que son 4 y 4 son seleccionables según el puerto de mando en el que coloques el mando. Eso quiere decir que si necesitas controlar a 4 pones tu mando en el slot del player 1 y para los otros 2 en el del player 2. Otra, un punto que sí que tiene negativo el juego es que a la hora de introducir los comandos nunca tienes del todo claro si el comando que has hecho a modo de aduken o lo que sea va a funcionar bien. Por lo tanto siempre estás un poquito a merced de lo que la máquina quiera. Además la dificultad no termina a ser del todo fácil. Lo bueno, que de por sí el propio concepto del juego es algo que mola bastante. Está muy bien, además mola un montón ver a los personajes peleándose con esas animaciones anime. Es muy atractivo, es un juego muy visual. Eso sí, una curiosidad es que la música está generada con el propio chip de la consola. Por lo tanto es un poco, petardea mucho en función por ejemplo con la música grabada de la intro. Pero sin duda es uno de los mejores juegos de la máquina. Luego tenemos por otra parte una serie de RPGs que ya habían visto algunos en la NEC PC Engine que se trataban de los de Angelique. Son el típico juego de rol como nos podíamos encontrar en la época Super Nintendo visto desde arriba con unos gráficos 2D. Muy curioso que en la propia PC FX ya lo combinaban con bastantes secuencias de anime lo cual en su día será algo que hubiéramos disfrutado mucho en una Super Nintendo pero tenemos que tener en cuenta de nuevo que estamos hablando de que ya estamos en la generación Playstation. Pero sin duda es uno de los puntos fuertes de esta máquina. Abundan los juegos de rol japoneses de toda la vida y los hay muy buenos. O hay algunos otros juegos como puede ser por ejemplo el Zenki ambientado en una serie manga que es un juego de scroll lateral de peleas también muy bueno. Es muy fácil hacer un ejercicio de nostalgia de cara a esta EPC FX. Siempre miramos al pasado y todo nos da esa sensación de ser algo muy cool. Sin embargo tenemos que tener en cuenta que esta máquina como decimos no solo es que no pudiera competir contra la propia Playstation que fue la que reventó el mercado sino que no pudo competir incluso con la propia Saturn que fue la que se vio eclipsada por otra parte por la Playstation. Por lo tanto se trataba de una máquina muy menor. Tiene su público pero en general su catálogo no supera los 60 títulos. Sin duda es algo que merece la pena. Ver cuanto menos la última inclusión de NEC en el mundo de las consolas ahora hace proyectores y demás cosas. Pero una máquina cuanto menos que merece un pequeño hueco en nuestras corazones. Para el resto de cosas, como digo siempre, a expandir vuestros horizontes.